Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, hoy luna 29 de octubre de 2018 en la tarde comienza pues a tronar, por seguridad hay que parar el cable aéreo de Siloé le recomendamos a cable de manizales que si hacen el favor de suspender la operación para evitar daños en el sistema Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, le informamos a la comunidad que con estos truenos, estos relámpagos esas tempestades que van a caer en contados minutos, pues el cable aéreo posiblemente esté fuera de servicio por eso estamos desde la Bebería Ciudadana sugeriendo que se pare el sistema para evitar daños en la operación del mismo cable Si no es Silo de Siri TV para el mundo entero, en esta tarde de este lunes 29 de octubre de 2018 amenaza con una fuerte lluvia, ya está el apagueando, tronando son muy fuertes y la sugerencia es que se pare la operación del cable Si lo es Silo de Siri TV para el mundo entero en esta tarde de el 29 de octubre de 2018 y la sugerencia es que se pare la operación del cable